La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA por sus siglas, instaló el Consejo Directivo Nacional, CDN por sus siglas, de los Sistemas Nacionales de Identificación Individual de Ganado y de Identificación Animal, sin higa, sin ida, con lo cual entra en operación el nuevo esquema de trazabilidad para fortalecer al sector pecuario nacional. Este esquema integra la operación del Sistema de Identificación del Padrón Ganadero Nacional, PGN, por sus siglas, y del Registro Electrónico de la Movilización, REMO, por sus siglas, que son instrumentos preponderantes para la sustentabilidad de la industria ganadera nacional y representa un parteaguas en la relación institucional entre el SENACICA y los productores pecuarios, detalló el director en jefe del Organismo de Agricultura, Javier Calderón Elizalde. En el marco de la Convención Semianual de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG por sus siglas, celebrada en San Luis Potosí, expuso que la rectoría del nuevo sistema de trazabilidad del ganado está bajo la responsabilidad del Gobierno de México, a través del SENACICA, en estrecha colaboración con la CNOG, que se encarga de su operación, con la participación de los gobiernos estatales, productores y otros agentes de la cadena Bovinos Carne. señaló que el Consejo Directivo Nacional tiene como objetivo tomar las decisiones necesarias para que el sistema de identificación y registro de la movilización de animales funcione de manera eficiente, así como autorizar la creación, aprobación o cierre de espacios de atención, entre otras funciones. Cuenta con seis integrantes, el director en jefe de Cienacicas, quien funge como presidente, el coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura, el titular de la CNOG, el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, AMSDA por sus siglas, el director operativo del Centro Operativo Nacional, CON, y el coordinador del Comité Técnico, CINIGA, CINIDA, ABUNDÓ. De igual manera, cada entidad federativa contará con un Consejo Estatal de Seguimiento Operativo, CESO por sus siglas, integrado por el representante estatal del CENACICA y representantes de Agricultura, del Gobierno Estatal, del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de cada entidad, y el coordinador regional del Centro Operativo Nacional. Calderón Elizalde convocó al sector ganadero nacional a trabajar en conjunto para concretar un sistema de trazabilidad eficiente, robusto y transparente, basado en normas claras y puntuales que opere con tecnología de punta, así como con personal honesto y calificado para hacer las tareas, a fin de garantizar la trazabilidad de los cárnicos mexicanos. Definiendo trazabilidad es una herramienta estratégica para la sanidad y la sostenibilidad de la ganadería. Previo a la inauguración de la convención, autoridades de la Secretaría de Agricultura, del Gobierno Estatal y de la CNOG participaron en el coloquio por una ganadería sostenible, adaptándonos al cambio climático, en el que puntualizaron estrategias para enfrentar el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias. Calderón Elizalde destacó que la trazabilidad es una herramienta estratégica e indispensable para la sanidad y la sostenibilidad de la ganadería mexicana. Por ello, este evento dejó claro que ante la globalización es importante intercambiar experiencias, tecnología e información para cumplir la expectativa de los consumidores que, con mayor frecuencia, exigen alimentos producidos con respeto al ambiente, al bienestar de los animales y con prácticas de producción sostenibles. Ayer se instaló el Consejo Nacional, directivo de CINIGA, CINIGA. ¿Cuáles son las directrices a seguir? Sí, mire, ayer tuvimos la integración ya definitiva del Consejo Nacional, que es el órgano máximo de gobierno, de que le da gobernanza al programa nacional del CINIGA. En dicho consejo interviene desde luego como presidente el director en jefe del CENACICA, que es el ingeniero Calderón. Está también representada la Organización Ganadera, la Confederación Nacional de Ganadera, como organismo auxiliar del CENACICA y la Secretaría de Agricultura para la operación a nivel nacional del CINIGA. También forman parte de ese consejo la Coordinación General de Ganadería, que preside, o que coordina el doctor Arturo Macosay. Está también AMSDA, que es la asociación de secretarios de Estado del sector rural de los estados, y también forma parte. Ellos están con voz y voto, tanto el ingeniero Homero como el ingeniero Calderón, el doctor Macosay, y el representante de AMSDA que está asistiendo en su turno, que el día de ayer fue la doctora Marcela, que es la secretaria aquí en San Luis, aquí en San Luis se fue donde se instaló el consejo, y participamos, su servidor, con derecho a voz, y con el doctor Otón Reynoso, que nos acompaña hoy, con derecho a voz también. Nada más. Y esos cuatro entidades que les comento, la CICA, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Coordinación General de Ganadería, y la Asociación Mexicana de Secretarios de Agricultura de los Estados, y son integrantes, ¿verdad?, con derecho a voz y voto. Previo a la inauguración de la convención, autoridades de la Secretaría de Agricultura, del Gobierno Estatal y de la CNOG, que participaron en el coloquio por una ganadería sostenible, adaptándonos al cambio climático, en el que puntualizaron estrategias para enfrentar el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias. Calderón Elizalde destacó que la trazabilidad es una herramienta estratégica e indispensable para la sanidad y la sostenibilidad de la ganadería mexicana. Por ello, este evento dejó claro que ante la globalización es importante intercambiar experiencias, tecnología e información para cumplir la expectativa de los consumidores que, con mayor frecuencia, exigen alimentos producidos con respeto al ambiente, al bienestar de los animales y con prácticas de producción sostenibles. En la medida en que aplicamos buenas prácticas a lo largo de la cadena de producción, podemos tener animales sanos y más productivos, a fin de sentar las bases para una ganadería sostenible, orientada a enfrentar el reto de alimentar a 9.700 millones de personas que habitan el planeta en 2050, así como coadyuvar a la mitigación de las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero. La trazabilidad de los animales y sus productos adquiere un nuevo significado, y se convierte en una herramienta determinante para ubicar los puntos críticos de la cadena productiva para establecer medidas de protección y prácticas correctivas orientadas a salvaguardar a la ganadería, a los consumidores y a mejorar la sustentabilidad de la actividad pecuaria nacional. Miren, SENACICA es una institución que pertenece al Gabinete de Seguridad Nacional y tiene que cuenta con los recursos y esas herramientas que le permite la ley. Lógicamente esas acciones y esas instituciones seguirán participando en la medida que se vayan consolidando la operación nacional. Si bien es cierto, contamos con el ingreso ganado por Zona Sur, es un problema conocido, es un problema que está siendo atendido por la autoridad a través de las estrategias que la misma autoridad cuenta. Y quiero aprovechar la oportunidad también de que, si bien el día de ayer se instaló el Consejo Directivo Nacional, que involucra al PGN, el CINIC y el REMA, también quisiero mencionar de que a nivel de cada entidad de la República, en los 32 estados, 33, contando la Laguna, la región de la Laguna, se cuentan con comités estatales de seguimiento operativo. Y estos comités estatales de seguimiento operativo tienen la responsabilidad de vigilar el adecuado aplicación de la norma en sus estados, vigilando el correcto, la correcta aplicación de los procesos, los procedimientos, además de la toma de decisiones local. Usted conoce que, si bien existen procedimientos de nivel nacional, México tiene 32 estados con diferentes culturas, diferentes sistemas de producción que estos comités tienen bajo su responsabilidad el adecuar estos procedimientos a las condiciones de producción local. Y creo que la estructura que mencionó el doctor Robles de gobernanza actualmente va a potencializar mucho las actividades de esto que conocemos como Sin Hija, Sin Hija, pero que son tres programas en su conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan Robles Linares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Muchas gracias. Igualmente. Doctor Otón Reynoso, muchas gracias. Muchas gracias. No, por lo contrario. Gracias.